¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! El legado de Andrés Manuel López Obrador se está regando rápidamente por América Latina. Y ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está proponiendo que los jueces de ese país también sean electos por la vía popular porque reconoce que hay mucha corrupción entre los jueces igualmente en Colombia. Y bueno, pues se requiere democratizar a todos los poderes públicos, no sólo al Ejecutivo, no sólo al Legislativo, sino también al Judicial y algunos países ya van en ese sentido. Sin duda, uno de los legados de Andrés Manuel López Obrador, un hombre con una gran visión, un estadista, que siempre ha dicho que es muy importante, es muy trascendente que la gente se involucre en las decisiones públicas y participe también en lo que está en relación a los cambios en el Poder Judicial. Y que el Poder Judicial de cualquier país no obedezca a una oligarquía, sino rinda cuentas ante la ciudadanía, que son cosas muy diferentes.